Mira qué pasa si colocas bolas de papel de aluminio en tu lavadora de esta forma. Te sorprenderás al descubrir para qué sirve el papel de aluminio en la lavadora. Y además, vamos a darte a conocer otros trucos caseros que pueden ser muy útiles en tu hogar. Así que presta atención y quédate hasta el final del video. Comenzamos de inmediato. Número 1. Alivia los dolores con papel de aluminio. Si tienes dolor en alguna parte del cuerpo, simplemente envuelve la zona afectada, como lo son los pies, las rodillas, los codos o los brazos, con papel de aluminio, como si fuera un vendaje. Es recomendable hacerlo por las noches y dejarlo actuar durante unas 12 horas. Para los dolores persistentes, repite el proceso durante 12 días seguidos y descansa 10 días antes de volver a hacerlo. Este método es eficaz para tratar dolores musculares, óseos, artríticos e incluso en el cuello. Número 2. Blanquea tus dientes con papel aluminio. Mezcla pasta dental con bicarbonato de sodio y aplícalo en un trozo de papel aluminio. Colócalo sobre tus dientes y déjalo actuar por 15 minutos. Luego, retíralo con la ayuda de un cepillo y enjuaga. Este truco casero es tan efectivo que muchos dentistas prefieren mantenerlo en secreto. Número 3. Evita que tus bananas se maduren rápidamente. Número 4. ¿Tus bananas se maduran demasiado rápido? Envuelve sus extremos con papel aluminio y notarás que se mantendrán frescas por más tiempo. Número 4. Conserva tus cebollas cortadas por más tiempo. Si te sobra una parte de la cebolla, envuélvela con papel aluminio y guárdala en la nevera. Esto no solo prolongará su frescura, sino que también evitará que su olor se disperse dentro del refrigerador. Número 5. Conserva tu jabón por más tiempo. Para que tu jabón de baño dure más, envuélvelo en papel aluminio después de cada uso. Esto evitará que se disuelva con la humedad. Número 6. Afila tus tijeras. Para afilar las tijeras, simplemente corta varias veces un trozo de papel aluminio con las mismas. Verás cómo se afilan rápidamente. Ahora vamos con la parte principal de este video. ¿Para qué sirve el papel de aluminio en tu lavadora? Si tu ropa se deteriora con cada lavado debido a la electricidad estática, pruebe este truco. Haz una bola de papel de aluminio del tamaño de una pelota de tenis. Y colócala en tu lavadora. Esto eliminará la electricidad estática, evitando que tu ropa se adhiera a pelusas y pelos, y ayudando a que luzca como nueva. Si lavas una gran cantidad de ropa, utiliza de 2 a 3 bolas de papel de aluminio. Y no te preocupes, tu lavadora no sufrirá ningún daño. Si te gustaron estos trucos, califícanos del 1 al 10 y comparte cuál fue tu favorito en los comentarios. Recuerda compartir estos consejos con tus amigos y familiares. Ellos te lo van a agradecer. Si llegaste hasta aquí, escribe papel de aluminio en la lavadora en los comentarios para saber que viste el video completo. Hasta luego, y que Dios te bendiga. Chao. Gracias por ver este video hasta el final. No olvides compartirlo en todas tus redes sociales con tus amigos y familiares. E invitarles a suscribirse a este canal, además de activar la campanita y darle a ver todo para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. ¡Suscríbete al canal!